¡Oh! ¡Y! ¡Ya llegamos mi amor! ¡Suenan! ¡Se llené con un rato conmigo y parientito! ¡Y tu cabres, tu cabres! ¡Eso! ¡Rombre! ¡Túbrete el récord! Toma ese nillo que tiene mi nombre grabado Tómalo y póntelo En el dedo del corazón Y si al correr de los años tú me has olvidado No te lo quites, no El recuerdo de nuestro amor Y si algún día te encuentro, te miro y me miras Al pasar Entre cortados Suspiro, suspiro de mi alma Queriendo te hablar Y si en tu mano Llevará ese nillo grabado ¡Piensa mujer que yo! Soy el hombre que te adoro Soy el hombre que te adoro Y si algún día que te adoro Y si algún día te encuentro, te miro y me miras Dirás al pasar Entre cortado, suspiro de mi alma Entre cortados, suspiro de mi alma Soy el hombre que te encuentro, suspiro de mi alma Libre de mi alma ¡Hasta special! Entre cortados, promises blancas еще el hombre que te adoro Used a crear un hombre que te encuentro, furtores qué travaille Y si amigas Ivana